Hola que tal, bienvenidos a Cocinando Sano, yo soy Ingrid, yo soy Carolina y hoy vamos a enseñar a hacer unas croquetas de brócoli con queso cheddar. Es una receta que descubrimos muy novillo en cuarentena porque teníamos muchísimo brócoli en casa y queríamos aprovecharlo, pero no haciendo una típica receta con brócoli como verduras o con puré y demás. Así que descubrimos una receta con brócoli y la modificamos poniendo queso cheddar y quedó, madre mía, madre mía, es una cosa más sabrosa que podéis echaros a la boca y así no son croquetas, o sea, aquí no le gustan las croquetas. Bueno, en la pasión antes que le pusimos pan rallado normal porque yo no seguía el real foodie y ahora sí que le hemos puesto tostaditas, bizcochos integrales que sí son aptos para el real foodie, lo hemos triturado y lo hemos utilizado como pan rallado. Y ya hemos hecho una receta tradicional, saludable, súper fácil y es sabrosa. Pues ahora vamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta receta son los siguientes. 150 gramos de brócoli, 250 ml de leche, 35 gramos o 2 cucharaditas de harina integral de trigo, 2 cucharaditas de mantequilla o 35 gramos. Queso cheddar al gusto, nosotros vamos a utilizar 200 gramos, 3 dientes de ajo cortados en pedacitos, pimienta negra, sal, perejil al gusto. Y para el pan rallado nosotros vamos a utilizar estos bizcochitos integrales que vamos a triturar para obtener el pan rallado. Esto es un poco a ojo, según lo que vayamos a necesitar. Y por último vamos a necesitar huevos. Lo primero que tenemos que hacer para empezar con nuestras croquetas es coger el brócoli, añadirlo a un caldero y cubrirlo de agua. Lo vamos a llevar al fuego hasta que esté bien tiernito y una vez esté cocido el brócoli lo vamos a aplastar con la ayuda de un tenedor. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer sería nuestra bechamel. Para ello vamos a añadir en el mocaldero que cocimos el brócoli, vamos a añadir la mantequilla y la vamos a derretir en el fuego. Una vez esté la mantequilla bien derretida vamos a añadirle nuestras 2 cucharadas de harina integral de trigo. Y por último vamos a añadirle la leche y con mucha paciencia vamos a ir revolviendo hasta que todo quede bien integrado y con una masa, pues tipo bechamel, lo veréis. Una vez tengamos hecha nuestra bechamel, debe de quedar con esta textura más o menos. Lo que vamos a hacer es añadir nuestro brócoli ya picadito. Seguimos con nuestras lonchas de queso y nosotros le vamos a poner todo el paquete, que serían 1-200 gramos de queso cheddar, junto a los 3 dientes de ajo picados y al perejil al gusto. Y esto lo vamos a llevar al fuego hasta que esté todo muy bien integrado. Esta es la textura que nos tiene que quedar para la masa, mirad que pinta. Así que ahora lo que nos faltaría sería añadirle la cucharadita de sal, no tenéis que añadirle mucho porque el queso ya tiene sal, pero nada, un poquito. Y un poquito de pimienta, esto es al gusto. Ahora lo que vamos a hacer es coger un recipiente de cristal y pasar la mezcla. Una vez que lo tenemos colocado en nuestro recipiente, lo aplanamos un poquito y lo vamos a tapar con papel fiel, dejándolo muy bien pegadita a la masa. Y lo vamos a dejar reposar aproximadamente 40 minutos, 1 hora o hasta que se enfríe. Cogemos nuestro papel fiel, lo pegamos a la masa así muy bien. Pues una vez que tenemos la masa así, la vamos a dejar reposar unos 40 minutos más o menos o 1 hora hasta que la masa se enfríe. Una vez haya reposado la masa de las croquetas, una orilla más o menos, vamos a proceder a hacer nuestras croquetas. Para ello quitamos el plástico. Con la ayuda de dos cucharas vamos a coger un poco de la mezcla, más o menos media cuchara, y le damos la forma de la croqueta con las dos cucharas. Tampoco hay que moldearlas mucho porque ya luego con las manos le podemos hacer mejor la forma. La pasamos por el huevo, luego por el pan rallado. La sacamos y ya tendríamos nuestra croqueta. Y ahora llega el mejor momento, vamos a probar qué tal están todas nuestras croquetas. Yo ya probé la masa antes de cocinarlas porque yo soy aquí la que siempre se comen las masas crudas. Me gustan de por ciento. Está muy bueno. Bueno pues como habéis podido ver la receta es súper fácil de hacer, solamente vas a tener que tener un poquito de paciencia a la hora de montar las croquetas y empanarlas, pero por lo demás es súper fácil. Para cocinar las croquetas las podéis hacer de tres maneras. La primera es la más tradicional, simplemente en una sartén con aceite. Es preferible que sea aceite de oliva virgen extra. Y son, pues, se fríen con unas croquetas normales y corrientes. La segunda opción sería ponerlas al horno aproximadamente 8 o 10 minutos, las tenemos que ir controlando porque como son unas croquetas que llevan queso, el queso se derrite y puede ser que se salga de las croquetas. Que las vamos controlando y hasta que veamos que estén cocidas. Y después otra opción que tenemos también es ponerlas en la air fryer, que es una freidora de aire. En esta también quedan bastante bien y también las metemos durante 8 o 10 minutos también controlándolas. Tanto en el horno como en la air fryer van a estar a 180 grados. Y por el resto os aseguramos que van a salir perfectas. Bueno, espero que os haya gustado esta súper receta de las croquetas de brócoli con queso cheddar. Si os ha gustado esta receta no os olvidéis de dar un like a este vídeo, suscribiros al canal para seguir viendo más recetas como esta y si a las hacéis en casa no os olvidéis de etiquetarnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta luego! ¡Chao! Señora, estamos en noviembre y todavía aquí en Canarias se venden helados. ¡Hasta luego!